Doris Jiménez Luján, prestigiada dama de Puerto Aventuras, explicó que va en aumento la inseguridad en esta comunidad al existir en estos momentos una constante migración de gente que está llegando de los estados colapsados por la crisis económica que enfrenta el país y solo arribaron a robar en las casas o a la gente en las calles. Porque la verdad sí está muy difícil, está llegando mucha gente de otros lados a vivir ahí y realmente así como llegan gente buena llega gente maleada, gente maleante, llegan a robar sin respeto alguno. Puerto Aventuras los que nos conocemos nos cuidamos pero ya no da basto ahorita lo que es la policía, se necesita más seguridad, se necesita realmente yo siento que patrullas pero como le dicen motopatrullas, motopatrullas, que sean lo que es lo que más se puede, pueden andar más rápido, checar más, que haya más vigilancia, es lo que se requiere. Jiménez Luján consideró que es necesario enviar más motopatrulleros y más policías para evitar que los trabajadores que salen de sus trabajos sean asaltados por esta gente que está migrando a Puerto Aventuras y aún no tienen trabajo y solo llegaron a causar problemas sociales. Está llegando gente del centro, está llegando gente del norte, está llegando gente de todos, de Tabasco, Chiapas, Veracruz, o sea de todos, está llegando donde quiera. Que quizá vienen huyendo de algún delito y vienen a su casa. Sí, yo creo que sí, muchos vienen por algo que hicieron en su tierra y se vienen a refugiar a Puerto Aventuras, entonces ese es el problema que hay, evadiendo la justicia. Incluso se ha detectado que a veces los agarran y ya tienen antecedentes, pero agarran uno de 100 que llegan, entonces es muy difícil controlar ahorita lo que son los robos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.